hola hola muy buenas tardes aquí continuamos con un vídeo más un nuevo día con lo que es tía tita como tío lolo la ardilla y tío popotito pero sin antes presentarles la sonrisa del millón efe para orale entonces yo no sé qué van que traen planeado ahora bueno pues ahorita vamos a hacer un pequeño pero sonriente porque son niños yo voy a ser el capitán digamos yo voy a ser el capitán de un ejército ahora nosotros somos soldados usted va a ser el soldado tío lolo como se va a llamar usted soldado yo me llamo tío lolo no pero yo me llamo el soldado tío lolo pues vamos la primera orden es no hay de lo de lo vale la primera orden es dígale por firme y el que ande desobediente que le va a pasar le va a pasar a hacer este es lagartija orale le va a pasar a hacer más de ejercicio y que canse más pero sin antes preguntarle cómo ha pasado el día de hoy tía tita muy bien muy bien hoy sí fue a la escuela sí hoy sí hubo clase y se siente contenta porque hubo clase sí y qué le dejaron de beber una alita ahora nada pero ya hizo muñequito va sí orale y tío lolo hace años me dejó una manzana para que le hiciera llenar acá orale y tío lolo ahí lo veo bien ¿cómo anda mijo? bien, muy bien orale como dije que hoy sí aprendí a hablar inglés más va digas uno, what is for night what is for night ah, mire hoy anda el sombrero caro y la jina cara va orale orale y aquí tenemos a tío Popotito usted sí fue a la escuela ahora va sí ¿cuánto se sacó ahora? diez o ocho son los revisados ah, pero el revisado es un diez va por allí dicen algún comentario que tienen que estudiar que tienen que aprender a leer que tienen que poner las pilas y aquí tenemos a la ardillita la ardillita bueno entonces como usted viene con el ejército no sé qué lo va a poner a hacer miren pues miren pues miren pues yo voy a entrar de aquí y le voy a decir firme firme es así firme es así firme es así y descanso es así firme es así firme es así yo voy a entrar bueno porque pero Que las haga primero el coronel para ver cómo se hace, Batiola. Así. Una, dos, tres. Ey, pero esa es lagartija bañada usted. Como hay varias lagartijas, ¿de cuál era esa? Era de Zacate. Digamos, un ejemplo, vénganse. Ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Digamos que, un ejemplo, aquí en esta Zacate estaba el ejército de niños que eran los del otro lado. ¿Cómo harían ustedes para ir en posición de ataque, quiero ver? El que se ría pierde. Vale. Digamos que aquí estaba. Déles órdenes, pues, coronel. Ey, qué recibe. Alto. 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 Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. No se te me metí. ¿Voy? ¿Cuál? Sale. ¿Y allá? ¡Voy a ver! Bueno, ustedes salgan allí. Cuéntele. Yo les voy a contar. Yo les voy a contar a la cuenta de tres. Cuéntele tres, salen ustedes allí. El 10-J, vamos a salir allí. ¿Aquí? No había nada. Es que es solo un movimiento, videojón. Yo pensaba que allí vivía una culebra. ¿Ah? Y allí vivía una culebra dentro de mí. Esto está alala. Sí. Allá hay una lagartija. Allá, en aquella poza, hay una lagarta. Y la lagarta se comió la... Deja el sombrero. Usted es muy... No, deja la cinta del sombrero. El lagarto se comió, ¿qué dice? Este, lagartija. Ah. ¿Por eso es que usted ya no va a ser lagartija? No. Pero usted es soldado bueno o soldado como algo loquito? Soldado como algo loquito. ¿Usted hoy no va a decir una poesilla? Bien. ¿Cuál va a decir? Dígalas una, pues. ¿Y qué es poesilla? Poesilla. ¿Una poesilla no se la puede? Bien. Dígase algo, pues, tío, papatito también a usted. Díga algo, pues. Vamos a ver. Una adivinanza. ¿Qué hace una lagartija con la comida en el palo? Y al palo se le va y la comida se le cae. Y la lagartija queda arriba y después no se le cae. ¿Qué hace, tío? Una ahí, una. Y la lagartija se pega con el pie. ¿Qué hace, tío, poesilla? ¿Qué hace la ardilla? Yo creo que la ardilla era la vida. Su gallina la perdía. Yo se iba a decir una vaina. Díga, ¿sí va, papá? Si la arriba se le va y una fríjula en el medio. ¿La puposa? Si la arriba se le va y una laguna en el medio. ¿El coco? ¡Órale! Tío Popatito. Yo quiero vestir todo el mundo. Tío Popatito. ¿Y usted cómo le ha ido en el día de hoy? Muy bien. ¿Ah? Bien. Bien. ¿Qué ha hecho? Deja la cinta del sombrero. Yo he trabajado mucho. ¡Órale! Este, pero usted dice que ya tiene novia usted. ¿Y qué le dice usted a su novia cuando la mira? Oh, ¿cómo está, hija? Qué gusto verla. ¡Órale! ¿Y qué más? Hola, ¿cómo está, hija? ¿Le puedo dar un beso? Mi enamorado. La esposa de José. ¿El qué? ¿El qué es la esposa de José? ¿Qué? El nombre de ella lo sé ya. Mire, una pregunta. Este, y él no sabe si una tal ardillita tiene novia. Bien. ¿Una que se llama la ardillita? ¿Cómo se llama la novia? Se llama... No, no lo sé. ¿Qué llama? ¿Qué llama? ¿Cuqueta? No. No, no sé. ¿Qué llama? La ardillita. Otra ardilla es la novia. ¿Otra ardilla? Dije, ¿qué es esta ardillita? Una ardillita hembra. Tío Lolo, o sea que usted, como ya está viejito usted, usted es bien enamorado, ya lo vive. ¿Y la ceja cómo se las maneja cuando mira a su novia? ¿Así? ¿Que lo ve? ¿Y qué más le dice cuando le maneja la ceja? Aquí andaban divirtiéndolo con los niños, pasando una linda tarde. Aquí estamos cerquita de la casa, aquí estamos en un lindo potrero, pues con los niños. Yo me la paso bien, decirle a los amigos suscriptores que ante todo le pido paciencia a Dios porque son inquietos y cuesta un poco mantener el orden con ellos, pero me hacen caso porque si no, no les doy dulces, así es que ya saben. Y ahorita, espérense Martín, te lo vamos a decir en el próximo. Ahorita quiero, quiero hoy también que se paren bien, porque el que no se paren bien es que va a estar sentado. Y a la cuenta de uno, dos y tres, ustedes van a tirar una sonrisa, pero de esa va a pasar. El que haría mejor le voy a dar un dulce. Uno, dos y tres. ¿Quién ganó el dulce? Todos. No, bueno, despídense del veo, que lo despide... Tío Lolo. No, tío Popotito. Dígale, bueno amigos suscriptores, los vemos en un próximo video. Bueno amigos suscriptores, los vemos en un próximo video. ¡Próximo! ¡Próximo! ¡Próximo!